Muy bien, el reloj marca en este momento las 12 del día con 50 minutos. Es, señores, señoras, el tiempo en el centro de la República Mexicana, como siempre. Bueno, pues es un verdadero gusto el poder encontrarnos con usted a través de la magia de la comunicación. Hoy no es cualquier día, es un día que creo que tenemos que rememorar, porque es el día del Día Internacional del Orgullo, también conocido como Día Internacional del Orgullo, Lésbico y Gay. Bueno, es que ya son muchas acepciones y otras variantes que tiene ahí, pero es un día no oficial que se centra o se celebra mundialmente cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall de 1969 para reafirmar el sentimiento del orgullo sobre las identidades y también las orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas para visibilizar su presencia en la sociedad y también sus reclamos. Por eso, hemos visto hoy a lo largo y ancho de la presente semana y más todavía este fin de semana estas banderas multicolores que simbolizan precisamente a la comunidad lésbico gay, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, hoy estamos desarrollando una cuestión informativa y bueno, también hoy destacan ahí algunas cosas importantes, leía yo el Universal, su nota principal dice los papeles secretos del Tren Maya, Fonatur ocultó información crítica sobre el megaproyecto estrella de López Obrador, estaba leyendo también otros diarios como El Excélsior y destaca que lo que va de este 2021 en México han sido asesinadas 423 mujeres, esto de enero y mayo registró una alza del 7.1% de este delito respecto a 2020, si solo Zacatecas, imagina usted, registra 13 de estos casos. Pero bueno, hoy están con nosotros en el estudio dos psicólogos, dos profesionales de la psicología, José Mojarro y Prisiliano de la Cruz, vienen a invitarnos de parte del grupo funerario Carrillo, ellos que son los representantes del grupo terapéutico también de esta funeraria, sobre una actividad que me parece pues es muy relevante, es muy interesante, es precisamente plantando vidas. Y le pedía yo al ecólogo Prisiliano de la Cruz, nos habla un poquito de esto, dice, bueno, de repente, ¿qué tiene que ver esto con el tema funerario? Prisiliano, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día. Sí, muchas gracias, buenos días. José Juan, sí, invitarlos para esta actividad que vamos a tener, una campaña de reforestación. Ya se estira más el micrófono, ¿no? Plantando vidas. Ahí está, gracias. Donde vamos a, invitamos a la gente a pasar un rato agradable, va a ser aquí en la unidad deportiva el día 17 de julio, por parte de mañana, donde se invita a las personas para que acuden con sus hijos, sus mascotas, sus familiares, pueden llevar comida incluso, para pasar un rato agradable. Desde otras culturas ha sido importante plantar árboles y ligarlo a la vida, al sentido de vida. Incluso hay técnicas de liberación, hay técnicas donde se puedan practicar para poder ayudar a sobrellevar el proceso de duelo, que es plantar un árbol, traer a la vida, una vida, perseverarlo, y también de esa manera ir sobrellevando lo que significa perder a un ser querido. ¿Verdad? Entonces, es en este sentido que queremos hacer esta campaña de reforestación, el día 17. ¿Es una especie de terapia que van ustedes a llevar a cabo ahí? Sí, se podría decir, es un ritual, un ceremonial, para que se pueda ligar, este árbol ligado a esta otra persona, incluso le pueden poner algún distintivo, una frase, un listón, moño, un arroflor, una rosa, o la imagen incluso de su familiar, o le pueden poner nombre al árbol, lo que ellos quieran hacer. Y la idea es que se haga en familia, no que lo haga nada más una persona, sino que se comuniquen, que puedan estar en sintonía. ¿Quién puede ir? ¿Y los árboles hay que llevarlos? ¿Los tenemos que tener nosotros? ¿Ustedes los van a tener ahí? Sí, pueden ir todas las personas, desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Pero no está ligado alguien que le falta alguien, que murió algún pariente o algo? ¿Es abierto? No, necesariamente, pueden ir, pues, o de todas las personas, incluso es una oportunidad también para irle enseñando a los más pequeños de la casa, esta forma de ver la vida y la muerte, al final son parte de una misma moneda, la misma cara. Entonces, es una forma también de poder apoyar, coadyuvar en el proceso de duelo, porque son varias las tareas que se deben de llevar a cabo en el proceso de duelo, lo que es aceptar la realidad de la pérdida, lo que es expresar las emociones, y una forma de expresar es a través de plantar vida o de plantar un árbol, como una forma de resignificar y de recolocar emocionalmente al ser querido que ya no está aquí físicamente, ¿verdad? Pero sus memorias, sus recuerdos siempre permanecen en nosotros. Órale, y decíamos, ¿habrá arbolitos ahí o hay que llevarlos nosotros también? Sí, habrá arbolitos. Ok, vamos acá con José Mojarro también, que nos amplía también el psicólogo del mismo grupo terapéutico Carrillo, que nos explica un poquito más de esta campaña Plantando Vidas, que tendrá lugar el próximo sábado 17 de julio. Exactamente. Adelante, José. Muchas gracias, profe. Sí, nosotros estamos haciendo el proceso para conseguir los árboles, bueno, las plantas en este caso, y ahí en la funeral, en las oficinas de Álvaro Obregón, ahí tendremos las unidades, las plantas en este caso. Ya cuando las tengamos vamos a estar haciendo la promoción o el anuncio para que las personas que quieran pasar puedan llegar y tomar su arbolito. Obviamente con la encomienda de que vamos a plantarlos, en este caso en la unidad deportiva, que no son para regalar, para que los llevan a su casa, son para que los llevemos allá. Entonces ya cuando los tengamos ahí, los vamos a tener en la funeraria para que vaya pasando la gente a recoger, la gente que nos quiera acompañar. Y la gente que en este caso no pueda ir a recoger, pues vamos a estar allí plantando para la gente que quiere ir llegando, darles y les dando su... ¿A qué hora tendrá lugar esta jornada? ¿Desde qué hora se empieza y a qué hora termina? Pues tendremos desde las 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana cuando se empieza la jornada laboral. Por lo mismo para ir agilizando la actividad, que no se nos haga agatado, que no nos agarre el sol. Ya ve que está fuertecillo a veces. Entonces, y bueno, nosotros tenemos planeado que sean cierta cantidad de árboles. En este caso, habíamos dicho de 50 a 70 árboles, para que solo en ese día sea más ágil, no sea tanto tiempo. Digamos, por ejemplo, sería de 8 a 2, 8 a 3 de la tarde. Y ya tener como el espacio y les dicen a la gente, aquí vamos a tener arbolitos para, si gustan, después pasar, para que vayan y los planten, los vayan plantando ahí. Y darle seguimiento, ¿habrá ahí herramienta? ¿Hay que llevar herramienta a nosotros? ¿Cómo están programados ahí? Supongo que nosotros también vamos a tratar de proporcionar la herramienta, para que la gente vaya más cómoda, solo lleven su, en este caso, pues a su familia, que estén presentes, que ya no se apuren por, ah, tengo que llevar un pico, tengo que llevar un talache. Vamos a nosotros intentar proporcionarles las herramientas. Muy bien, entonces ya lo escuchó, sábado 17 de julio, previo, un día previo van a estar regalando los arbolitos ahí en Funeraria Carrillo, pero la idea es no regalarlos al público en general, igual a lo mejor se puede, ¿no?, pero la idea es llevarlos y replantar, ¿no?, y reforestar la unidad deportiva de aquí, de Jalpa. ¿Por qué este espacio? Sí, una idea también que tenemos es como empezar a hacer actividades de impacto social. Ah, ya. Funeraria Carrillo es una empresa social y humana también, sí, no nada más se preocupa por brindarles el servicio funerario, sino también se preocupa por todos los aspectos públicos, sociales, entonces es una forma de ir apoyando también en los espacios públicos. Entonces, igual si alguien tiene alguna opción de algún lugar donde se puede ir también a reforestar, nos pueden dar sugerencias o donde podamos ir a recoger basura, no sé, la idea es empezar a hacer actividades de impacto social, actividades donde también la comunidad se puede integrar con nosotros. Muy bien, bueno, pues algo más que quisieras explicarnos, Felicia, en torno a esta actividad, pues, es plantando vidas que promueve Grupo Terapéutico Carrillo. Sí, bueno, nada más invitarnos que participen, que este tipo de actividades son para la gente, cada mes tenemos actividades, charlas en Facebook de Funeraria Carrillo, y también este mes, por ejemplo, lo hemos dedicado a la ecotanatología, lo que tiene que ver con cómo se pueden llevar a cabo los rituales funerarios, pero también cuidando el aspecto ambiental y ecológico. Y se pueden denunciar también muchos beneficios de plantar un árbol, ¿verdad? Por ejemplo, que absorben el dióxido de carbono, que a lo mejor también coadyuvan en el cambio climático, que incluso embellecen los paisajes. Y de esta manera, pues, tenemos muchas, muchas razones. Y si nos ligamos a esto, también a rememorar los recuerdos de nuestros seres queridos, pues, qué mejor razón que plantar un árbol y preservar una vida, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues, ¿algo más, José? Sí, claro. Bueno, estamos también intentando, como dice mi compañero, dar una visibilidad a todos aquellos grupos. Bueno, lo mencionaba hace unos minutos. Hoy es el Día del Orgullo LGBT. Entonces, nosotros también vamos a intentar dar una visibilidad a todos aquellos grupos que en la sociedad comúnmente han sido excluidos. Hablando de personas con, por ejemplo, con discapacidad, personas con diferentes orientaciones e identidad sexual, personas con problemas, vicios, todas estas cosas. Los abuelitos, que muchas veces también los hacemos a un lado, los aislamos. Los abandonamos. Ajá. Entonces, vamos a intentar hacer grupos para apoyar a todas, todas estas personas. Ahorita eso está, es un proyecto que apenas estamos comenzando, pero también tenemos la encomienda de que no solo sea, no solo seamos una empresa que vende cajones, sino una empresa que vende amor, que vende, bueno, se escucha Raúl vender amor, ¿verdad? Pero que ofrecemos amor, ofrecemos acompañamiento y ofrecemos inclusión y entendimiento. Entonces, creo que ese es el mensaje, al fin y al cabo, que queremos mandar. Muy bien, ¿qué más? Sí, bueno, en ese sentido también, pues, el proceso de duelo cuando pedimos a una persona es una nueva manera también de vernos y una forma también de que se segrega, se discrimine a las personas. Yo creo que es una situación sensible, entonces, lo que dice José es que la idea es hacer grupos de autoayuda o grupos de escucha, incluso alguien que nos escucha de otra esfera, desde otro lugar del mundo, se puede contactar con nosotros y con todo gusto se le escucha y se le puede brindar la atención. Bien, bueno, pues, yo les agradezco. Ahí está la invitación para usted que nos ve. Elías Rodríguez dice, ¿podrá que vayan al rancho del Guaje en Guanusco? Como pueden regalar unos arbolitos para plantar en la calle porque es un rancho desierto. Bueno, pues, ahí es una buena idea que les están dando a la gente, ojalá y lo puedan tomar ahí. Yo les aprecio, como siempre, José, que nos tomen en cuenta y que vengan hoy a invitar a la gente. Más detalles puede hacer usted directamente en las redes sociales. ¿Tienen uno así como grupo terapéutico o directamente en Funeralia Carrillo? Funeralia Carrillo, la página de Funeralia Carrillo está en el lado de muchas cuentas. Ok, ahí pueden pedir mayores detalles para que ustedes gustan de participar de esta campaña Plantando Vidas, ¿no? Gracias a los psicólogos José Mojarro y también Prisiliano de la Cruz, que nos hablaron de este tema hoy, Plantando Vidas, que insisto, tendrá lugar el próximo 17 de julio. Bien, y nosotros les agradecemos a ustedes su compañía. Hacemos este segmento. Vamos a cortar aquí en este momento, pero regresamos casi de inmediato con el segmento informativo correspondiente, pues, este día lunes 28 ya de junio. Como siempre, apreciamos el acompañamiento de Fernando Luján en la parte técnica y de un servidor de ustedes, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas del Valle. Usted dice mucho. Nos vemos luego. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!